Música Hola, aquí estamos en el lugar donde se va a celebrar el que? El niño De parte de quien? De Don Conchito De Don Conchito, un aplauso Para todos los niños que están aquí Resulta que faltan niños, pero mientras los esperamos vamos a Organizar una pequeña dinámica, así que vamos hacia adentro, vamos a organizar una pequeña dinámica Una pequeña dinámica, para mientras les vamos a preguntar a los niños como se sienten, como están? Cati, como está? Muy bien, contenta, eso, y usted? Contenta, están contentas, dicen, y aquí la mami como está? Contenta, porque la gente celebra el día de hoy Vaya, y por aquí como estamos? Contenta Bien, dice Y aquí está Alicia, como está Alicia? Bien, está bien Qué bueno, qué bueno, y aquí tenemos a quien? ¿A quien? Le da pena decir el nombre Le da pena decir el nombre Vaya, vamos a jugar, como dijimos? La papa se quema La papa se quema, entonces aquí, parados Allí donde está ¿A dónde allá? Ah, para entonces pasarte para allá Para rellenar los espacios No, ahí donde está la silla Ahí donde está la silla Vaya, y el que pierda Al que se le quede la vejiga Cuando digamos alto Le vamos a poner una penitencia Vaya, no sé si Alicia va a jugar Allí se nos sienta en la cita ¿Por qué? No quiere, dice No quiere que me quede la penitencia No quiere que le quede a ella Va, entonces con los que están ¿Y quién va? Eli Vaya, todos vamos a cantar La papa se quema Pero Alguien va a decir alto Y va a ser la Eli Porque No, no, la vamos a grabar ahí Va, date ahí Vaya, vamos a pasar la vejiga Y el que le quede la vejiga Le toca penitencia Empezamos Vaya, ella no va a estar viendo Ella no va a estar viendo Ella no va a estar viendo Entonces Todos vamos a decir La papa se quema La cuenta tres Pero no la tiren No la tiren Uno Dos Tres Que se escuche Se cayó A levantarla Alto Le quedó a Jonathan Le quedó a Jonathan Aceptemos Le quedó a Jonathan Véngase Venga para acá Traiga Tienes aquí De último vamos a hacer Las penitencias Está bueno Hacemos las penitencias De último Va, vamos Cuando ya tengamos Tres perdedores Vamos a hacer penitencias Y seguimos Dete vuelta Uno, dos, tres No, él no va a decir Alto Ella va a decir Alto Háganle pues Háganle La papa se quema La papa se quema Alto La papa se quema No escuché La papa se quema La papa se quema Hola 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 Vaya Véngase para acá Ahora A ellos tres Les vamos a poner Penitencia A Jonathan A la niña Mari Y a la Katy Les vamos a poner penitencia Vamos a elegir Tres penitencias ¿Cuáles les vamos a elegir? Den ideas Algo que les vamos a decir Que hagan como un reto O algo así Vaya Uno de ellos Va a pasar a cantar El sapito Ah, bien Mírenla, mírenla Va, uno de ellos Va a cantar El sapito ¿Quién va a cantar El sapito? Porque esa es la más fácil Que voy a poner O había un sapo ¿Quién va a cantar Había un sapo? No, no podemos Ninguna con otro Hola, Katy Va a bailar Te da pena bailar No nos van a cumplir La penitencia Estos muchachos Ya vieron No, hay que pegarme Una queca Yo te la devuelvo Vaya pues Entonces pongamos Una penitencia Ya sé El primero Va a tener que saltar Como conejo Si no Las otras penitencias Las otras penitencias Van a estar peores Veníte, Katy Veníte, Katy Vaya, la Katy La valoruda Allí, ven, Katy Vamos a saltar Como conejo Como conejito Un aplauso Para la Katy Un aplauso Ella ya cumplió Su penitencia Ahora va a ser Jonathan Apuren La siguiente penitencia Vamos a ver ¿Cuál va a ser La siguiente penitencia? Ah ¿Alguien ha escuchado El arca de Noé? Ah, no Eso no me lo puedo Que nos cante El arca de Noé Que nos haga los sonidos De los animales Ajá Ay, tampoco quiere ¿Y la niña Mari No la ha escuchado? No Tampoco la ha escuchado ¿Y vos, amor? No la has escuchado Mejor dice Que no la ha escuchado Mira Ay, viene, ve Y aquí viene llegando Daniel, va No Daniel A ver Que nos trae Daniel Ya, vamos a ver Es sorpresa Lo que nos trae Daniel Va, pues Deme otra penitencia Para que lo cumplan Aquí ellos Uy Otra penitencia Para que lo cumplan Ellos Porque faltan dos Miña Silvia Denos una idea De una penitencia Para los perdedores Ah, vaya Ahí está Mi Mari Un aplauso para la niña Mari La vas a cantar La niña Ponponte Niña Ponponte Niña Va Ahora sí Espera No se la puede niña No se la puede niña Ustedes se la pueden niña Ustedes se la pueden niña ¿Quién es? No, usted no la puede O sea, me van a decir Ponponte niña Ponponte Vaya ¿Lle está ayudando? Venga Venga La pintura 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 Un aplauso, un aplauso. Miren, ella es cómodosa. Se la está pasando bien. ¿Penite? Sí, yo venía con otra idea. Y ahí viene el Jonah, porque él tiene que cumplir penitencia también. Ay, qué sucede. ¿Qué le ponemos? Sí. ¿Le hagan como gallina? ¿Le hagan como gallina? ¿Le hagan así? Es un juego, ¿no? Ajá. No quiere el Jonah, pues al Jonah no le vamos a dar nada. Ya perdió, no le vamos a dar nada. Yo le quería con una idea, le quisiéramos un juego con todo, con los niños. Va, entonces aquí ha terminado el juego. ¿Cuál estamos jugando? La papa se quema. Y vamos a seguir disfrutando, celebrando el día del niño. ¿Gratis a quién? ¿Gracias? A Don Conchito. ¿Gracias? ¿Gracias?